¡Oh, la tripulación! Bienvenidos una vez más a este espacio náutico y hoy también party. La revolución de mayo del Virreinato del Río de la Plata culmina con los eventos del día 25. Así, en 1810, se daba inicio al proceso de surgimiento del Estado Argentino. Hoy nos reunimos un grupo de navegantes para festejar el aniversario de este acontecimiento y queremos compartirlo con vos. Mi nombre es Jorge Bols y así comienza... ¡Ah, es una grabación! ¿Tienes la voz? ¡Sí! ¿Eh? Para mi amigo Fernando. Como les decía recién, a causa de los eventos que se venían generando, el 25 de mayo de 1810, casualmente viernes como en esta oportunidad, la gente se reunía en la Plaza de la Victoria. Hacemos así un... ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz 25 de mayo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, a 208 años de aquella patriada, para nosotros, el lugar de encuentro es este. Y aunque un desperfecto técnico nos privó del audio de los saludos, las imágenes son por demás emotivas. Con la presencia de 26 embarcaciones y representantes de tres agrupaciones que se fueron renovando a lo largo del fin de semana, podemos decir que la convocatoria para reunirnos a festejar superó ampliamente nuestras expectativas. Los últimos fuegos del día y el repunte de la marea nos marcan el fin de este evento. Aquí estamos despidiendo un fin de largo gastronómico y a pura camaradería. Contanos vos cómo pasaste este fin de semana. Si navegaste, ¿dónde? ¿Aquí abajo? Coméntanoslo. Queremos agradecer a todos los navegantes que se dieron cita aquí y, por supuesto, a los que colaboraron con nosotros para poder realizar este evento. Queremos mandarles un saludo muy especial a pescadores de ilusiones y a la tripulación e integrantes de las embarcaciones Yigoló, Guapa y Caribeña. Amigos, gracias por habernos acompañado en otra travesía. Nos vemos en 20 días. ¡Chau! ¡Chau!